Jorzo, ¿sientes que es un partido de Isadora que se juega en el Sporting Cristal, más allá de la cercanía que está también del primer lugar? Por supuesto, sabemos la importancia de este partido, queda muy claro de que si queremos a arriba le tenemos que ganar a Cristal, es el equipo con que seguramente vamos a pelear los primeros puestos de la tabla, no sé si hay otros más, pero Cristal anda bastante bien, entonces sí creo que va a ser un partido importante, ahora no es el decisivo, pero es importante para lograr lo que queremos. Stalin Kolk y Girón, del Día Deportivo Todo Espor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, así es, conocemos todas las virtudes de Cristal, hemos visto ya los videos, hemos visto todos sus últimos partidos y como lo acabo de decir, creo que cuentan con un muy buen equipo, tienen un buen funcionamiento y ya tenemos bien claro cuáles son sus virtudes y también sabemos cuáles son sus defectos. Entonces, el entrenador ya es el encargado de preparar la estrategia para lo que va a ser ese partido. Miguel López Paiva, Día TV Canal 9. Bueno, como lo acabo de decir, es un equipo que se ha preparado bien, es una institución seria, ¿no? Ahora, yo creo que más nos tenemos que concentrar en lo que hacemos nosotros, ¿no? Nosotros hemos participado en una pretemporada en España con rivales de gran nivel, ¿no? Cosa que creo que nos ha servido muchísimo, nos ha hecho ver una realidad distinta, ¿no? Nos ha dado alianza, una agresividad que quizás en otros años no hemos tenido, ¿no? Entonces, yo creo que sacando cuentas, si bien es cierto, ellos han hecho un buen trabajo, nosotros por lo menos, igual o mejor. Vladimir Vicentelo Quiñones, América Televisión Canal 4. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? George, no sé si como profesional del fútbol se puede apalpar, pero como hincha del club, por el que estás probando desde el campo, ¿sientes que extrañarás o se siente la ausencia, que se podría percibir la ausencia del comando en el sur, porque va a estar en otra tribuna que no tendría? La hinchada es importantísima para nosotros, y eso también se vio el partido contra el Auris, donde no tuvimos a nuestra gente, digamos, o quizás en su vital posición, ¿no? Digamos, con un marco, un estadio muy distinto, donde normalmente generamos mucha presión, entonces, definitivamente es un plus para nosotros tener a nuestra hinchada, ¿no? Creo que también mentalmente nos hace mucho más fuerte, pero al fin y al cabo tenemos bien claro qué es lo que tenemos que hacer si es que no vamos a contar con la presencia de ellos en su zona habitual o no sé cuál sea exactamente el problema. Y yo creo que tenemos bien claro nuestras metas, ¿no? De que tenemos que salir a ganar este partido, un partido tan importante, y si queremos campeonar vamos a tener que atravesar cosas que a veces no son como uno quiere. Sobre todo de tu posición, ¿no? Porque normalmente tienes un tiempo a toda la barra tuya atrás. Sí, así es, así es, ¿no? Entonces, yo estoy quizás acostumbrado a tenerlo, pero también he jugado en muchos sitios donde quizás la barra está lejos, ¿no? Hay estadios acá en el país donde ni siquiera tienen una tribuna atrás, ¿no? No tienen norte ni sur, entonces, digamos, tampoco es que me genera un gran problema. Estoy pendiente a Polalla de Red de Pasión. Josh, ¿y la ausencia de Mauro cuánto puede afectar en el rendimiento colectivo del equipo y la de Costa también? Definitivamente son jugadores valiosos. Mauro ya llega con nosotros un buen tiempo, ha hecho una buena cantidad de goles, tiene una muy buena actitud, una muy buena predisposición para recuperar pelotas, cosa que nos ayuda mucho porque, digamos, es el primer defensa, el delantero. Gabriel también ha hecho muy buen trabajo, yo creo que se lleva ganando la confianza poco a poco, ¿no? Ha demostrado que tiene también mucho coraje para jugar, pero así como están esos dos, también tenemos un plantel bastante amplio, ¿no? Cosa que no teníamos quizás el año pasado donde hay jugadores a la espera de estas oportunidades, ¿no? Entonces esperemos que la aprovechen y estoy con plena certeza de que van a desarrollar, digamos, el mismo nivel o muy parecido a lo que vienen haciendo los compañeros. Ricardo Dancourt de León de Canal 7. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hace buen tiempo que Cristal no le puede ganar a Alianza al Lima. ¿Se romperá la racha tú crees? La verdad que no, no creo. ¿Pero no toco porque a Cristal le tuviera un poco de miedo a la Alianza? Digamos... O demasiado respeto. Sí, digamos, en los últimos años, en varios años, se habló mucho de eso, ¿no? De que a Cristal no le va muy bien contra Alianza. De que por ahí podía ser un tema psicológico, ¿no? Es emocional, ya que viene con muy buenos equipos, ¿no? Esperemos de que se mantenga eso, ¿no? Definitivamente los partidos contra la U, Cristal, nos motivan bastante a nosotros. Y estoy seguro de que tenemos todas las fuerzas, todas las armas para nosotros llevarnos los tres puntos. Stalin Colkin, Jirón, de el diario deportivo Todesport. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Ricardo Correa Ramírez, del periodista más carimático. Pero silencio. Hola. Hola Dios. ¿Cómo estás? Se ve enfrentar el arquero menos batido, con la defensa menos batida, con la delantera más efectiva. ¿Qué te genera esto? Me genera una gran satisfacción, ¿no? Porque uno en el fútbol o en la vida le gustan los grandes retos, ¿no? Y sí, me gusta medirme con buenos rivales, ¿no? Sabemos de que sí, efectivamente han hecho una gran cantidad de goles, pero nuestra defensa también anda bastante bien, ¿no? Estoy muy tranquilo. Se ha realizado un buen trabajo. Y esperemos, pues, ahora medir fuerzas. ¿Qué tanto va a aprovechar Alianza la ausencia de Yotur, que tiene un desdoble letal y encima el jugador de selección? O un muchacho que tiene un prospecto conocido, no tiene esta experiencia y este tipo de guía, si se explotará eso, Alianza. Sí, bueno, entonces ellos también podrían comentar de que no está Mauro, ¿no? No está Gabriel, ¿no? Yo creo que al ser equipos grandes tienen jugadores con los cuales poder suplir, ¿no? Entonces no creo que merme mucho el nivel, definitivamente por ahí va a tener un costo, nosotros esperemos saberlo aprovechar, pero en general creo que va a ser un partido reñido.